Espectacular presentación de cuatro grupos musicales del momento. Tradicional baile de las flores en Guanajuato, Guanajuato. Jueves 7 de abril, centro de espectáculos en Establo Carretera Puentecillas. Majestuosa presentación de Los Chicos de Barrio. Jueves 7 de abril, centro de espectáculos en Establo Carretera Puentecillas. No me despedí de mis amigos, a mi amor y a mis padres y a Dios. Actuación especial de la única y auténtica Sonora Pura Dinamita. Sonora Pura Dinamita. No te metas con mi coco, no te metas con mi coco. Y por si fuera poco también se presenta el grupo Explosión Norteña. Prepárate, tradicional baile de las flores en Guanajuato. Jueves 7 de abril, centro de espectáculos en Establo. ¡Se va a poner hasta el tope! Adquiere ya tus boletos en los lugares de costumbre. ¡No te lo puedes perder!